hola hola amigas espero se encuentren bien donde quiera que estén gracias por su gran apoyo gracias por entrar a esta su casita de ver o blog de manualidades cocinas día igual recetas y mucho más vamos a comenzar vamos a y gracias a los nuevos escritores que están llegando amiguitos se les agradece mi corazón a los que ya estaban se les agradece en el alma vamos a comenzar vamos a hacer esta linda corona que la compré en tiendas de segunda mano con estas hojitas me costó 50 centavos y venían dos y las hojitas 20 centavos vamos a ver cómo nos queda esta corona la vi en burlington vamos a ver cómo nos queda vamos a clavar aquí las hojitas no necesitamos ni pegamento no necesitamos absolutamente nada nada más las ensaltamos aquí miren en los alambritos que están aquí en la corona vamos a buscarles el derecho los que no están al derecho y otros al revés y vamos a escucharlos vamos a manejar los lazillos y vamos al azar y las alimano miren qué linda cebra miren que hermoso, que bonito está dando la forma todo alrededor vamos a ponerle miren que lindo la había 16 dólares amiguitas en esto me va a salir como el 3 el 2 si no es que menos amigas ustedes pueden encontrar las hojitas en Michaels en Walmart no es necesario pagar tanto por una corona si la podemos realizar nosotros hacerla si la podemos hacer nosotros amiguitas miren que hermoso está quedando espectacular para este día de navidad miren que hermosura miren que hermosura preciosidad y me encantó como quedó amiguitas miren quedó espectacular miren una amiguita espero les haya costado mi linda corona para navidad buena, bonita y barata vamos a comenzar con la otra mamita esta es mi segunda corona esta es mi segunda corona miren que hermosura me super encantó amiguitas espero les guste amiguitas espero les guste cual que a mi me encantó me encantó amiguitas quedó espectacular fácil de hacer muy muy bonita bueno amiguitas espero les haya gustado mis dos coronas mis dos coronas a mi me encantaron las dos bueno gracias por su gran apoyo nos vemos hasta el próximo video y recuerden que los llevo en el corazón bye bye hola hola amiguitas espero que se encuentren viendo donde quieran que estén vamos a hacer esta corona con estas ramitas que compré en la walmart de walmart me gustaban 3 dólares pero yo las abrí cuando había acabado la temporada me costaron como 50 centavos unos 50 50 mil más cargos son como nevaditas miren que lindas y con unas pinitas vamos a comenzar a hacer nuestra corona bien fácil de decir amiguitas vamos a clavar esta matita aquí en la corona y nomás le damos la forma miren que linda si la queremos utilizar otra vez la podemos usar son hermosas las pinitas y aquí está ahora vamos a poner esta otra también aquí hasta que lo damos vamos a poner vamos a poner esta otra también y acomodárselo vamos a poner Esta corona también la agarré en tienda de segunda mano, creo que fue por $2 y me encantó porque está muy grande, muy bonita, así medio tupidita, vamos a poder reutilizar las ramitas. Miren que linda. Ahora vamos a ponerle una noche buena, aquí en medio, miren que linda, porque mi decoración es roja dorada, miren que linda, ahora vamos a ponerle un moño de yute. Vamos a agregar un moño de yute, vamos a agregar un moño de yute. 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 Vamos a amararlo con nuestro pedacito de yute. Nos va a quedar hermosísimo, amiguitas. Nuestra corona para navidad. Una planta bonita, fácil de hacer y muy económica. Ahora vamos a cortarla en la punta Ahora la otra punta Ahora con esto que me cortó Vamos a poner este en el maño Para que se vea más bonito Vamos a ver si ya está listo nuestra piscinita de píltea Miren que hermoso quedó Espectacular Ahora se lo vamos a pegar a la corona Listo amiguitas Aquí está nuestra linda corona Miren Qué hermosura de corona Estas las voy a mostrar Ahora le vamos a dar unas Vamos a pintarle aquí un poquito de blanco Para que parezca que está nevada Miren que linda Con poquita pintura Miren que hermosura Son nada más así unas Pinceladitas Para que parezca nevada Le iba a poner listón rojo y no lo encontré amiguitas Bueno Ahora vamos a ponerla a ver cómo nos quedó Miren amiguitas Así me quedó la corona Espero les haya gustado A mí me encantó Le quería poner un muñito rojo Pero no encontré listón Si se lo pongo De todos modos voy a hacer la decoración de navidad Y ahí lo van a ver Miren amiguitas Espero Miren Gracias A mí me super encantó Mi corona Miren Fácil de hacer Bonita Y con Con cosas que ya Tenía yo de Del año pasado Miren Me encantó Me encantó Bueno amiguitas Es todo por ahora Y recuerden que la llevo en el corazón Bye Bye Hola amigas Vamos a hacer esta manualidad Vamos a ocupar Tres cuadros Que los compré en la Nari Naisen Vamos a hacer uno Como tipo ventana Vamos a pintar los cuadros Y ahorita continuamos Vamos a ponerle esta canita no se les digo como queda porque no digo y le vamos a poner tres pinitas o cuatro y 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 Me quedó espectacular. Me encantó, me encantó. Miren, preciosísima que me quedó. Espero les haya gustado, amiguitas, tanto como a mí. Miren, me súper encantó, me encantó. Bueno, espero me den like, se suscriban, comenten, compartan. Y recuerden que lo llevo en el corazón. Bye, bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.